...que mandamos y que tocan muchos corazones. Y este es uno muy especial, dedicado a reafirmar nuestra fe. Hoy día la tecnología nos está llevando por todos lados, menos a encontrar a Dios. Un día, Jesús bajó a la tierra, llegó a la casa de un zapatero y le dijo, Buenas, estoy de paso. Quería ver si me podías hacer unos zapatos, le dijo Jesús al zapatero. El zapatero le dijo, claro, ese es mi trabajo, con todo el gusto te haré tus zapatos. Pero no tengo dinero, le dijo Jesús. No tienes dinero, dijo el zapatero. ¿Qué acaso crees que yo vivo de la caridad? Yo también quisiera tener mucho dinero. ¿Quieres tener dinero? Le dijo Jesús. ¿Cuánto quieres? Quiero muchos, muchos millones de dólares. Perfecto, te voy a dar dos millones de dólares por tus piernas. ¿Mis piernas? No puedo darte mis piernas. ¿Cómo podría yo caminar? ¿Cómo podría yo ir a mi trabajo si no tengo piernas? ¿Está bien? Te doy tres millones de dólares por tus brazos. ¿Mis brazos? No puedo darte mis brazos. ¿Cómo podría yo alimentarme? ¿Cómo podría yo abrazar a mis hijos? ¿No puedo darte mis brazos? ¿Está bien? Te doy cinco millones de dólares por tus ojos. ¿Mis ojos? No puedo darte mis ojos. ¿Cómo podría yo ver un nuevo amanecer? ¿Lo bonito de la vida? No puedo darte mis ojos. Ah, le dijo Jesús. Mira qué rico eres. Y no te habías dado cuenta. Muchas veces en la vida dejamos de agradecer por lo que Dios nos ha dado. Y comenzamos a pedir cosas que no necesitamos. Cuando el hombre llega viejo, se da cuenta que ha perdido muchas cosas valiosas, como lo es la salud. Por eso, hoy día, yo quiero darle gracias a Dios por mis piernas, porque gracias a ellas llegué caminando hasta este lugar. Hoy, quiero darle gracias a Dios por mi corazón, porque gracias a Él pude expresar todos mis sentimientos. Hoy, quiero darle gracias a Dios por mi voz, porque gracias a ella pude tocar muchos corazones. Y hoy, quiero darle gracias a Dios por el don del pensamiento, porque me di cuenta que el hombre se hace viejo pronto, pero sabio y agradecido demasiado tarde. Por eso, hoy me tomé la bolestia de venirle a decir a la gente de Napa, California, muchas gracias por su cariño y apoyo al show de su amigo de las mañanas. Yo soy Alex, Eugenio Lucas, hoy en el circo de los hermanos Navarriera. Muchas gracias. Le invito a agradecer a escucharlo y al final del programa Prometido Discos, les darán a la salida a mano izquierda. Y hoy me tomo fotografías, no de esas que se quedan en el celular, se pierde el celular o se descompone y se acaban, no, esas que quedan impresas en un bonito recuerdo. Hoy con mi amigo el payasito Tutti Bruti, el circo de los hermanos Caballero, don Robert, familia Caballero, muchas gracias. ¡Comenzamos! ¡Qué tal!